Patrón. Qué bueno tenerlo en casa de regreso. Qué bueno verlo. Voy a necesitar un buen conductor sin antecedentes que me prueba por la ciudad. Man, que sea inteligente. Que no te coma arindada en el barbaco. ¿Lo he visto, patrón? ¿Viva limón? Lo que no se hace es un buen billete, hermano. No, no, no. No puedes cobrar, hermano. Toma mierda, malpario. Estoy hablando en serio, limón. Eh, venga para acá. Además, el patrón, pues, si yo me consiguiera mojar a alguien, usted sabe limpio que la policía no conozca. ¿Usted sabe lo que significa trabajar para mí? Es un honor trabajar para usted, hermano. si no puedo cagar la vida por usted? ¿Todo que paro? ¿Y esto? No hay nada más bajo que una rata. Y si dejamos que las ratas vayan por ahí, las calles se van a llenar de ellos. ¿Me entienden? Sí, papá. No hay nada más bajo que una rata. Yo lo que creo es que si un perico fuera legal patrón, sería el verdadero patrón del mundo. No hay nada más bajo que una rata. 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 Gracias. Gracias.